Se trata de 100 barras de indugel de fabricación Indumil, cuya referencia son utilizadas para minería, las cuales eran ocultas en una de las últimas sillas de un vehículo de transporte público. Durante los planes de registro y control efectuados por nuestra Policía Nacional, la Policía de Carreteras, logró incautar 100 barras de indugel, este es un material que se usa en minería, un vehículo de transporte público, en su interior se logró ubicar estas 100 barras, gracias a la información de la ciudadanía y oportunamente la Policía Nacional logra esta importante incautación. La incautación se logra debido a la pericia y destreza que caracteriza a los uniformados de la seccional de tránsito y transporte, quienes realizando puestos de control viales en el sector conocido como Intra, encuentran un bolso cuyo interior contenía el elemento relacionado. Muy importante que las personas hagan parte de nuestra red de participación cívica, por cuanto nos va a permitir información en tiempo real, y que nuestras patrullas en carretera puedan lograr tener esa información, y lograr incautaciones como las que se acabaron de dar. La Policía y autoridades competentes iniciaron una investigación para conocer cuál era su procedencia, quién lo transportaba y cuál era su destino final.